¿Aló? ¿Sí, hola? ¿Me oyes? ¿Aló? Ah, creo que no. A ver, dame un minuto. Configuración. ¿Hola, hola? ¿Sí me oyes? Sí, correcto. Ahí está ya. Muy bien, bien. Nada más, Jorge, no te preocupes. Ah, qué pena. No te apures. La verdad, como te comentaba, he visto parte de videos tuyos y pues me encanta toda la forma en que lo explicas y todo como pues te desenvuelves. Entonces solamente pues te busqué y quería hacerte un fan de preguntas, la verdad. No te quería pues molestar ni quitarte nada. No, no es molestia. Siempre es un gusto ayudar a la gente que quiere entrar en la industria, ya sabes, porque hace falta, la verdad. Pues de pronto, te explico un poco de mí, pues la verdad llevo estudiando por mismo alrededor de unos cuatro o cinco meses en toda la parte de datos, básicamente inicié aprendiendo SQL, R, la parte de visualización en Tableau y Power BI y pues me han servido bastante mucho sus videos y pues también ha añadido la parte de Python. Entonces, por ese momento me encuentro pues aplicando diferentes como ofertas de trabajo y pues digamos esta es la que estoy intentando hacer aquí. Ya hice una parte, pero pues la verdad estoy un poco confundido, pues nunca había tocado la parte de SQL Server, siempre había trabajado en MySQL. Entonces, me hubo un poco, digamos, confundido en esa parte como tal. Ah, ok. Pregunta, ¿tú eres el creador de la base de datos con la que estás trabajando o alguien más la hizo? Me la enviaron. Ah, ok. Es un ejercicio, entonces pues yo no soy el administrador ni conozco el administrador ni nada. Ah, ok. ¿Será que puedes compartir? ¿Sabes compartir pantalla aquí? Claro. No, no hay ningún problema. Para ver qué es lo que te pidieron. Digamos, pues, este es lo que me pidieron. Si quieres, pues, de pronto, como está orientado el ejercicio, si quieres te lo puedo hacer aquí en el chat. A ver, ponlo. Creo que lo tienes ahí en inglés. Creo que ahí lo vi. Ajá. Dice, esto es lo que necesitamos para validar tus habilidades. Ah, ahí lo he seleccionado, ¿verdad? Ajá. Esto es lo que íbamos a tener. La parte 1, la verdad. La parte 2 ya la tengo más o menos. Sí, dicen que los datos se ven así como que no cuadran. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Dice que la información que se obtiene de los datos del siguiente query y te ponen ahí, me imagino que es una base de datos o una tabla, no sé. Por favor, checar cuál es la fuente del problema y explicar con un ejemplo. Y te ponen una imagen según, pero bueno, se ve. Crear un escenario de solución y dicen que te... que te dieron un query, ¿no? Según una vez que confíes. No, yo creo que la parte, digamos, de crear las soluciones es poner el query, digamos, en la respuesta y lo mismo en el primer punto que es como explicar el porqué del problema en una imagen. Básicamente es como está. Ah, ok. No me alejaron como una imagen como tal. Ah, ok. Porque como veo imagen entre paréntesis, me imagino que... No, no. Esto es texto. Ah, ok. Solamente crear la solución como en una imagen. Ah, ok. Dice crear una solución, un escenario de solución y me imagino que tienes que copiar y pegar el query, ¿no? En el correo, lo que sé yo, ejecutarlo y una vez que confirmes que los datos son correctos o no, mandar la información a Python y crear un modelo de regresión simple donde puedas predecir las... Ah, y eso ya no está tan simple. Donde puedas predecir las ventas de los siguientes siete días. Crear el modelo... El modelo igual sí lo vamos a tener que piratear de otro lado, pero el modelo es básicamente nada más un programa y lo que importa realmente son los datos que le vas a meter. Ajá. Entonces, si no... Ya lo tienes, me imagino, ¿no? Exacto. Ya tengo como un busquejo de lo que sería el modelo y pues me faltan los datos principales. Ah, sí. Eso es lo que se tiene que sacar. Dice crear... Ajá. Y por qué utilizaría... Pues no, pues hay uno de regresión simple, pues el más sencillito. No me acuerdo cómo se dice. Sí, ya, y muere. Ahí lo importante, lo que te están pidiendo realmente son los datos, ¿no? Dice, este análisis debe mandarse antes del 16 de agosto a las 10. Ah, ya. Sí. Sí, no. De la experiencia, no hay problema. Pues la verdad, quiero entender... Ajá. La segunda que enfocamos es esa parte, porque, digamos, aquí ya pude acceder a la... A la base de datos, ok. Exacto. Estás en el que es el server manager, ok. Exactamente. Ajá. ¿Qué pasa? Que inicialmente tenía un problema en donde no podía, digamos, ver esta información. ¿Por qué? Porque me salió un error que decía como que no tenía los permisos de ese ley, bueno, de poder acceder a escribir, digamos, los queries. Entonces, pues yo mandé una como... Una solicitud de permisos, ¿no? Exactamente, una solicitud de permisos. Pues ellos me dijeron, pues como es una prueba, ellos me dijeron, como listo, mira, ya tienes acceso. Pero la idea de la prueba es que, pues, busques como otras maneras. Entonces, esa es mi primera pregunta. Si tú no tienes acceso, ¿qué otras maneras puedes tener los datos? ¿O a qué se referían ellos? No neces... No neces... Por lo que leí en el texto, no necesitas permisos para crear nada. Este, lo puedes sacar directamente del... O sea, tienes los datos, ya están ahí, nada más es hacer un query. Ah, no, sí. O que no... Como te comentaba, antes no podía haber esto. Ah, sí, sí. Entonces, yo mandé el correo para que... Ajá, ajá. Celed, ¿no? Ok. Que ellos me respondieron como que, sí, pues, el... Que la, digamos, el test tiene una parte práctica y otra parte de análisis. Entonces, la idea es que intentes solucionar esos problemas tú mismo. Pero, pues, no sé si eso es posible, si yo no tengo acceso o tengo los permisos para ver los datos. Pues, primero... Primero habría que ver cuál es el problema, realmente. ¿Puedes regresarte a la descripción del problema? Porque creo que mencionan que te dieron un query. Pues, el query es esta parte. Pues, aquí donde está la tabla que... Estos datos, básicamente, es decir, el query. Sí, porque dice este... Ajá, dice que la información se está obteniendo de los datos del siguiente query. Pero nada más veo como que el nombre de la tabla, ¿no? Exactamente. O sea, nada más es hacerle query a todo eso y ya. Ajá. Ah, ok. Entonces, dice, por favor, checar que la fuente del problema... Ah, o sea, por favor, checar cuál es la fuente del problema y explicar con un ejemplo. Ok, ¿cuál es el problema? Dice, nuestros usuarios mencionan que hay una situación rara. Es que no te dicen cuál es el error. Nada más dicen que lo sienten mal. O sea, no... Ajá. Entonces, no es... O sea, no... Eso no es la descripción. O sea, ay, siento como que no está bien. O sea, eso no me dice nada. O sea, pero dice, la situación con nuestros reportes de proyección y los datos se ven así como mal. Ajá, mal, ¿cómo? O sea, dice, se asume que la información... Ellos asumen que la información es más grande de lo que realmente se ha vendido en las tiendas. O sea, están... Yo creo que el problema aparentemente es que las ventas que reportan son... O sea, las que salen en los datos, en la tabla esta que me estás mostrando, son más de lo que realmente se ha vendido. Ajá. Esta información se está obteniendo en los datos del siguiente query. O sea, de esa tabla, por favor, checar cuál es el... Ok, entonces, vamos a analizar esta tabla. ¿Qué campos tiene y qué representan? Pues esta es... Esta no es... Es esa, ¿no? Esta es. Ajá, esta es. Si no, claro, que estaba filtrada. Ok. Pero pues ya es completo. Category code, ¿qué significa? ¿O qué representa? No sabría decir. No tengo mucha información respecto a un tipo de producto o... Sí, quién sabe. No sabría. Tal vez sea una sucursal o sea una región o sea un tipo de producto o un tipo de servicio. Puede ser un tipo de producto, tal vez. Veo que esta tabla realmente no es de datos. Datos es una tabla de agregación, le llamamos. O sea, no sé si conoces qué es un data warehouse. Sí, lo tengo presente, pero pues no tengo... Ah, ok. Pues no necesitas la definición. Bueno, los data warehouse son realmente bases de datos también, pero en vez de llevar las operaciones de inserción del día a día, digamos que tienes una base de datos en una tienda donde almacenas las ventas, digamos, ¿no? Del día a día. Ah, pues... Y si tienes varias sucursales, cada sucursal tendría su propia base de datos para guardar eso. Entonces, si quieres analizar, digamos, la información de todas tus sucursales, una práctica muy común es que cada tienda, cada sucursal mande su base de datos diariamente y todos esos datos se guardan. Pues no vas a andar haciendo queries a 500 diferentes bases de datos, una por cada sucursal, ¿verdad? Entonces, lo que se acostumbra a hacer por lo general es hacer, copiar la información, mover la información de cada sucursal dentro de una que engloba todo, ¿no? Entonces, yo me imagino que el segundo campo que dice unidades vendidas el último año, ¿no? Yo me imagino que eso ha de representar como que miles o millones, tal vez, ¿no? Digamos, 286 millones, porque a veces pasa así, ¿no? O no sé si sean unidades así literal, ¿no? Entonces, yo me imagino que esas son las ventas que se están sacando. Digamos que son unidades, ¿no? O sea, se vendieron 286 unidades de la categoría AT por una cantidad, no sé si sea cantidad total o individual. ¿Ves que hay una, el tercer campo dice cantidad? No, ignoro si esa es la cantidad individual de cada unidad o si ya es la total. Eso lo ignoro. Entonces, este, porque cada registro de esos no es una sola venta, si te fijas. O sea, ya es unidades vendidas el año pasado. Entonces, yo entiendo que cada registro de estos es como una agregación de todas las ventas de esto, ¿no? Ok. Entonces, me imagino que se hizo una suma en algún otro lado y dio como total esa cantidad. Dice distrito, esa debe ser como que la región, ¿no? O la, ajá, la región podría decirse distrito. Bueno, Store ID ha de ser el ID de la tienda en particular. Ah, son Coscos. Ok. Y, este, la tienda en particular ha de ser el nombre de la tienda. Los últimos dos campos han de venir de otra tabla, que ha de ser el catálogo de tiendas, ¿no? Entonces, este, ok, ok. Entonces, creo que me mostraste, esos son los datos así, sin agregar, sin nada, ¿no? Creo que hiciste un query sumando cosas o algo así. Sí, sí, empecé, digamos, o sea, digamos el análisis que llevo porque aquí te dicen como... ¿Te dieron algún query del reporte que están usando que ellos dicen que no les gustó? O sea, ¿qué...? No, nada. Porque, por ejemplo, esta es una lista de todas las ventas del último año por tienda, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo me imagino que Category Code va a ser el producto, ¿no? Individual, este, por ejemplo, yo quisiera saber, este... Mira, vamos a hacer ahí una cláusula where sencillita. ¿Será que me puedas filtrar ahí abajito que diga where, espacio, StoreID, igual a... StoreID, igual... Y vamos a poner el primero para ver si se repite. 1499. A ver, corre eso, a ver qué te da. Ya viste, sí se repite. Ah, ok. Lo único, ¿cuál es la diferencia ahí? Porque no se repiten. O sea, son registros diferentes. ¿Cuál? El catégrico, exacto, ¿no? Entonces, yo me imagino que el reporte que ellos quisieran hacer ahí sería, ¿cómo le harías, cómo le haríamos para obtener la suma de las cantidades de esta tienda, digamos? Y ya tendríamos el... la suma total de las cantidades, de todo lo que vendió esa tienda en particular. Que aquí vemos que es cero, ¿no? Pero, ¿cómo lo haríamos con el... en este query? Entonces, no sé si sepas lo que son las funciones de agregación, como suma, promedio y etcétera. Pues yo había planteado algo, creo que lo borré. Ajá. Qué pena. Sí, si lo borraste no hay problema, regresate al... al query que teníamos. Mira, ahí tienes una. Ajá. Sí, sí, sí. Ándale. Eso que había planteado. Ajá. Ah, pero... Ahí te vas a tener un problema porque lo estás agrupando por producto, no por tienda. Sí. Si no, que empecé a... ya vamos a jugar con la tabla de que no sé qué conclusiones puede sacar. Bueno, ahí puedes... ahí estás viendo cuánto vendiste por producto, ¿no? Pero yo... yo probaría primero por tienda porque pues son los resultados que luego comparan por tienda, ¿no? O sea, qué sucursal es la que me dio más valor. Mira, regresate a la anterior, pero ya viste cómo usaste ahí la de suma. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿No? Sí. Ahora, este... en vez de... creo que puedes en SQL Server, no estoy seguro, sino ahora con lo... aquí también. Este... puedes poner creo que coma. Mira, pon una coma. Y vamos... después, en la línea 1, después del asterisco. Puedes poner coma, espacio y... y vamos a poner otro... otra vez amount, o sea, la cantidad. Así, solita y lo corres. Para ver... quiero ver si eso funciona. Porque no recuerdo en qué motor de base de datos... Ah, mira, sí funciona, ¿ya viste? Ahora, lo que vamos a hacer con esa es... Digo, bueno... este... a mí me interesa... Yo ya sé que estoy con una sola tienda. Entonces, a partir del campo 2 en adelante, realmente, pues... eso va a ser lo mismo. ¿Sí me explico? Este... ¿Cómo le hacemos para mostrar la suma de todas las ventas de esta tienda? Pues igual con el... con la función suma. ¿No? Si quieres... no sé si la quieras... este... checar en tu otro query para ver cómo se hace o escribirlo ahí, ¿no? Pero sí sería sumamount, ¿no? Sí. Ándale. Y así vamos a ver... este... ahí... obviamente no va a correr ahorita. ¿Por qué no corre? Ah, creo que... porque estamos agrupando. Sí. Cuando usamos funciones de agregación como suma, promedio, media, todo eso... Entonces, voy a sumar... Entonces, todos esos registros que viste... se van a condensar en uno solo. Porque vas a sumar todo, ¿no? Entonces, la... la pregunta es... Ok, entonces... ¿Qué... cómo... cómo voy a agrupar todos esos registros en uno solo? Tengo que tomar algo como referencia. Mira, si te regresas a tu query anterior... Tú tienes una cláusula GROUP BY o debes de tener una cláusula... No, esa déjala como estaba. Lo de suma, déjala como estaba. Si te regresas al... al query que tenías con el... con la otra sum... Ándale. Ahí, si te fijas, tienes una cláusula GROUP BY abajo. Bueno, lo dejaste vacío, pero creo que ahí le... ahí había algo, ¿no? ¿Qué tenía? Estaba quitarlo por categoría. Ándale. Entonces, hay que poner una cláusula GROUP BY en el otro query... en el que estamos trabajando ahorita. Ándale. Ahí abajo del where, ándale, un GROUP BY. Y... este... vamos a agruparlo... Yo creo que por ID de la tienda... O... o... tiene que ser, este... algo que identifique... Como que dice, ok, súmame todo... Este... y ahorita lo vamos a hacer por tienda, ¿no? Porque, pues, vamos a analizarlo por tienda. Creo que es StoreID, algo así. Ándale. StoreID, creo. O Store también funciona, pero, pues, StoreID es el identificador. Ahí está. Ahora dice... ¿Qué salió ahí mal? Dice... Ah, el campo asterisco ya no puede ir. Ya tendría que ir, este... cada uno de los campos individualmente. Pero, ponle nada más StoreID si quieres. O sea, en vez de asterisco, StoreID y ya. Creo que tienes Insert presionado. Por eso está sobreescribiendo. Presiona la tecla Insert una vez y ya. ¿Ya viste? No. Es que creo que junto a suprimir... O Delete. Tienes Insert. Ahí presiónale otra vez para que salga. Ándale, ya. Y ya. Creo que ya está. Ándale. Ahí está. Ya, ya. Entonces, acá. Esto acá. Entonces, Store... ID. StoreID. Ándale. Ándale. Ahí está. ¿Ya viste? Ahora, si quieres, puedes agregar los otros campos. Como Store, creo que se llama. O StoreNate. No me acuerdo. Ok. A lo que... Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, chécate. Sí. No me acuerdo. Ah, pues ahí está. Se llama Store. Creo que sí está bien, ¿no? Sí, pero no sé por qué no sale. Ah, sí. Creo que cuando... Mira. Tienes... Cada vez que agregas un campo extra, hay que agregarlo en la cláusula GrootBuy. Ok. Para que también lo tome en cuenta. Y creo que tiene que ir en el mismo orden. Ok. Sí, porque te va a empezar a hacer como agrupaciones. Velo, lo de GrootBuy. Velo como... No sé si has visto algunas páginas web o algunos reportes. Que puedes... Como si fueran folders. Estás creando folders. Donde puedes expandir. ¿No? Y si te fijas, ahora te va a mostrar eso para esa tienda. Ahora, vamos a comentar la línea de la cláusula Where para que me muestre todas las tiendas. Esa línea, coméntala con... No la borres, nada más este... Este, coméntala pues. O sea, al inicio, vete al inicio de la línea. Y ahí pon la... Ándale, ahí está. Para que la puedas recuperar, pues. No, o sea, este, nada más este... No le pongas nada, nada más coméntala para que no cuente. Como... Sí, pero, o sea, la borramos, pero no la borramos. Más que nada para eso. Ok, ya. Ahora sí, córrelo y te tiene que mostrar todas las tiendas. ¿Ya viste? Ahora, sumamount, pues te dice que no tiene nombre. Pero ahí si quieres ponerle un alias en la línea 1, ándale. Puedes ponerle as. Y ahí le puedes poner este... Suma total por tienda o algo así, no sé. O sea, no sé qué le... O total, las secas. Ándale. Total amount o no sé, algo así. Total sum o suma total, algo que tú, que sepamos, ¿no? Entonces, ahorita no importa tanto. Ahora, eso es... ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la suma de las ventas de todos los productos por tienda. ¿No? Entonces, si te fijas en nuestro primer query, nosotros mostramos como... O sea, una sola tienda y todos los productos que vendió. ¿No? Y las cantidades que vendió de cada producto. Y se sumó todo eso. Y ya. ¿No? Ahora, este... Lo único que yo tendría duda es... Y no me queda claro, pero creo que tampoco te dijeron a ti es... ¿En base a qué compararon algo como esto? ¿No? O sea, que... Y nada más hablan como que siento como que está mal. Pero no... No... ¿Eso es todo lo del problema o cómo? Sí, no es más. No es más. Ok. Dicen... Déjame leerlo de nuevo porque pues igual se me pasó. Ajá. Para empezar, no me dicen cuál es el problema. O sea, realmente. Pero a ver, déjame ver. El primer... Dice... La primera prueba que nos gustaría que trabajaras para habilidad de tus habilidades. La prueba tiene dos fases. La primera es arreglar un problema en SQL. Y la segunda es crear un proyecto en Python. Una proyección en Python. Nuestros usuarios mencionan... Ajá. Que hay una situación rara con nuestros reportes de proyecciones. Y los datos parecen como fuera de lugar. Ellos asumen que la información es más grande... Que lo que realmente se vendió en nuestras tiendas. O sea, yo asumo que el reporte está arrojando más ventas de lo que se revendió. ¿No? Ajá. Esa información... Está obteniendo los datos del siguiente query. O sea, y te pone nada más el nombre de la tabla. Por favor, checar la fuente. Ok. Y explicar con un ejemplo. Ok. Ahora... Puedes crear este... Otro query con la tabla así sencilla. Para ver los campos de nuevo. O bueno, ahí están los campos, ¿no? ¿Dónde está la tabla? Ah, ya veo los... Ahí lo tienes, creo, ¿no? Por ahí. Ándale. Es la tabla original, pues. Ok. Este... O sea, un select sencillo de esa tabla para ver los campos. Más que nada. Ok. Ándale, ¿no? Ándale, ¿no? Unidades vendidas el último año, ¿no? Y ahí te dice 286 unidades. Y luego te dice amount, cantidad. Mi pregunta es, ¿esa cantidad de 5,222 es una cantidad unitaria o es el total? O sea, ¿tengo que dividir eso entre 286 para saber cuánto costó cada cosa o...? No. Cabría decirte la verdad. Como te digo, es la única información que tengo es, digamos, ese que se cambiaron y ya. No tengo absolutamente nada. Porque en el análisis podrías hacer esa pregunta, podrías hacer, ok, tengo una duda. Porque ellos lo pueden ver, el que lo creó te va a decir, es obviamente esto, ¿no? Pero él lo creó, o sea, ¿se me explico? Este, pero ahí mi pregunta va a ser, ok, este, ¿esa cantidad es el total sumado de las 286 unidades? O sea, si yo quiero saber cuánto costó cada unidad, divido 5,222 entre 286 y ya sé cuánto cuesta cada una o la cantidad... Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que es el total de las 286 unidades. Ok. Creo que tiene más sentido, sé. Porque si no, tendría yo que multiplicar 286 por 5,222 y no creo que tenga sentido. Tal vez, si ellos hacen eso en su reporte, porque no te, no sé si ya te mostraron el query que usan para generar el reporte, no te lo han dado. No. No, pues menos. Entonces no tienes contra qué comparar. Pero si tuviera, si tuviera, con la poca información que te dieron y tuvieras que adivinar, es probable que el reporte que ellos hacen implica multiplicar 286 por la cantidad. Y obviamente eso me va a dar más dinero que simplemente decir, ah, ok, la cantidad es 5,222. Pero ya estamos entrando en el mundo de la adivinación, pues. O sea, no... Está como que imposible saber a ciencia cierta si no me dicen el problema real porque nada más el ejercicio dice, ah, siento como que los datos están mal. Porque siento como que me dan más dinero de ventas de lo que realmente vendí. Pero sin el query que ellos usan para el reporte, ¿no? O no te dieron un screenshot, no. No, nada, nada, absolutamente nada, solo es información. A ver, a ver, más abajo veo cosas o no? No, solamente esas son las credenciales. Ah, las credenciales para entrar, ¿verdad? Ok. Este, pues esa puede ser una, puede ser que su reporte, porque no, no, o sea, si no te dan el query, pues no hay cómo saber, ¿no? Contra qué compararlo. Este, pero por ejemplo, yo me imagino, si su reporte, ellos utilizan 286 por 5222 y resulta que amount, la pregunta es, ¿amount es cantidad unitaria o es cantidad total? Ok. Esa es mi pregunta. Porque si es cantidad unitaria, hay que multiplicar los 5222 por 286 y ya tendrías el total. Ok. ¿No? ¿Sí me explico? Este, si, mira, de hecho ahí creo que lo podemos poner, vete en la línea 1 de ese query, ahí, después del asterisco, ahí dale coma y vamos a poner, este, una operación aritmética sencillita, ahí vamos a poner, este, units sold last year, ándale, asterisco, amount, y ya cierras el paréntesis y ponle un alias, ¿no? Para que no se vea así tan feo, haz, y ponle ahí, este, amount, total, total amount, algo así, no sé. Ándale, y corre eso. ¿Ya viste? Ahora, eso sería la cantidad, el precio unitario por las unidades vendidas. ¿Sí me expliqué? Sí, correcto. Pero si esta cantidad no es precio unitario, ya es el total, entonces tal vez por eso arroja más ventas, pero esa es la primera, este, mi primer guess, ¿no? Mi primera, este, adivinándole, pues. Pero sí está imposible saber o comprobar si no me dan un query que ellos utilizan para sacar, ¿no? Porque si ellos me pasan el query que ellos utilizan para su reporte, ya es mucho más fácil, ¿no? O mejor dicho, posible. Pero si ellos nada más te dicen, no, pues sentimos como que nos da, ok, cuál, a ver, ¿cómo estás haciendo tu reporte? O sea, no hay query, ah, pues, ¿cómo, no? Entonces, este, ya sería, si, sería que ellos te muestren su query, y si ves unas cantidades enormes como este tipo, es probable que ese es el problema, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ok, el campo amount, ¿qué es? Es amount, es cantidad unitaria, y tengo que multiplicarlo por la cantidad de unidades vendidas el año pasado para tener el total, o ya es el total. Eso es lo que no sé, eso es el, eso es lo que yo preguntaría, ¿no? Entonces, este, si te dicen, no, pues es una cantidad unitaria, ah, bueno, entonces voy a tener que multiplicar, ¿no? Este, a lo que acabamos de hacer ahorita. Pero si ya es el total amount, entonces ya no hacen la multiplicación, y tal vez por eso les da más dinero en el reporte, ¿no? Ok. Yo sospecho que amount ya es la cantidad total, pero, y tal vez ellos están haciendo esta multiplicación, y por eso les arroja más. Es lo único que se, que yo podría decir en este caso, porque no, yo pediría más información, yo pediría, por ejemplo, ok, dame el query que utilizan para generar el reporte, y así yo lo puedo analizar, y te puedo decir que es lo que está saliendo mal. O por lo menos, ¿sabes qué? Dame un juego de datos, este, de resultados esperados, y el juego de datos de los resultados que están mal. Ok. ¿Te explico? Entonces, este, porque no, o sea, no, no, o sea, tienes datos insuficientes, ese, vas a estar aquí todos los días analizándolo, pero te falta información, esa es la realidad, ¿no? Pero si tienes chance de preguntarles eso, este, pues ya puedes avanzar, ¿no? Yo preguntaría, ok, ¿me pueden dar el query que ustedes utilizan para generar su reporte? ¿No? Y eso es una super ayuda, porque ya con eso ya vas a poder analizar, ah, bueno, mira, aquí, obviamente les va a dar más, porque pues, y ahí vas a verlo directo, ¿no? Este, porque ahí veo que mencionan que la información se está obteniendo de los datos del siguiente query, pero no hay un query, pusieron nada más el nombre de una tabla. Entonces, o creo que sí es un query, porque estoy viendo, sí, BW, y aquí voy a adivinar yo, eh, yo supongo que BW significa vista, view en inglés. A ver, ¿será, es una vista eso que es, eso no es una tabla, entonces es una vista, ¿verdad? Ah, ay, no manches, sí, es una vista, ya vi, porque está, si te fijas, está dentro de un folder llamado views. Ok. ¿Puedes darle botón derecho a eso? Y puedes darle, eh, design o algo, creo que es design o edit o algo así, creo que es design, a ver, dale design. Y te tiene que dar el query real, porque eso no es una tabla, eso es un query. Ah, güey, ahí está. ¿Ya viste? Ahora, cópiate ese query y ponlo en otro, en una ventanita. Ahí está. Ya empezamos a caminarle. O sea, sí te lo dieron, pero está bien escondido, pues. Ahora, ese es el query real. Eso hay que copiarlo en una ventana nueva aquí en el manager. Sí, mira, no se me ocurrió. Ahorita nada más lo adiviné por el nombre, porque se me hace que no es una tabla, güey. Se me hace que es... No, yo lo, yo le atiné por, por, pero esto ya es así como jugar juegos de los noventas, donde, o World of Warcraft, como en el 2004, donde no había cómo saber encontrarle. O sea, tienes que poner mucha atención, güey, o sea, nada, están enfermos. Pero bueno, a ver, ¿será que puedes formatear? Creo que tiene un formato esto para formatear esto, para que sea más legible. ¿Dónde lo usaría? ¿Botón derecho? O no sé si en Edit, no recuerdo, la verdad. Edit, Format, algo así, no. A ver, vete al menú Edit, hasta arriba creo. Y ahí no hay, este, no recuerdo, creo que es, ándale, Avanced, por ahí debe decir Formatting Something, formateo. A ver, ¿dónde dice Avanced? Arribita. Ahí no dice Format, ahí no dice Format, algo. Incremental. A ver, dame un segundo, porque como yo manejo un montón de motores de bases de datos, no recuerdo cuál hace qué. Pero a ver, SQL Server Manager Format Query. Sí, creo que sí tiene, eh. Ajá. Es una idea, es una idea tiene que tener, o sea. Ah, ¿en serio que no? Wow, ok. Mira, este, ¿será que lo puedes pegar en el chat? Sí. Para que lo pueda formatear por ti, porque no trae, fíjate, qué raro. El Visual Studio Code trae, eh. A ver. SQL Server. Install. Install, ok. Wow, no trae, fíjate. Cross Remote Connection. No, creo que no me deja pegarlo todo. ¿No todo? O, sí, o un correíto tal vez. Ah, no sé si por LinkedIn de pronto. Igual, y ha de tener, a ver, prueba, a ver, sí, por LinkedIn y si no, pues ya, ahí mándamelo en un correo. Porque sí está como que largo, ¿verdad? Sí, yo te lo mandé por, por LinkedIn. ¿Sí, sí cupo todo? Sí, sí, yo sí creo, sí, no me deja. Ok. Ok. Tengo SQL, pero de Oracle, vamos a ver. LinkedIn, ah, sí. Esto es el query, fíjate, o sea, ya no lo tienes que pedir, ya. O sea, te lo escondieron. Hijos de Subinflux. Ok. Bueno, a ver. Yo no, yo no haría eso, o sea, pérdida de tiempo, pero bueno. A ver, déjame ver. Déjame ver si lo puedo formatear aquí. Format document. Ay, qué horror, no lo formateó. Vamos a ver. Ajá. SQL formater, ándale, algo así. Ok. Ok. Ahora sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Edit. Microsoft SQL Ya lo hizo según esto A ver Le voy a poner un poquito De orden aunque sea pero Bueno si lo formateo no está tan mal Pero si me gustaría Que lo organizara un poquito mejor Pero vamos a probarlo así a ver si te jala Pero ya lo A ver no sé si como lo estamos copiando Y pegando a través de chat A ver si no te lo vuelve A desformatear pero vamos a ver Si no Mira ahorita copy y pégalo En otra ventana a ver si sale o en la misma Ventana y si no pues ya Lo manejamos así tampoco está tan grande Pero bueno entonces si Te dieron el query Está dentro de la vista Ah mira ya está formateado No si está bien creo Ahora Este aquí vamos a analizar realmente De donde vienen las cosas Ok Si te fijas En la línea 1 Bueno de hecho si te fijas estamos jalando cosas De una tabla llamada De la base de datos DBO En la tabla se llama Customer Group Store Weekly Sales Projections Ya viste Esa es la primera tabla Pero realmente Está haciendo un join Si sabes que es eso Los joins Está juntando dos tablas Para Exacto Está juntando tablas Entonces está juntando La tabla principal es esa Que dice TBL Customer Group Store Weekly Sales Projections Ok Este Será A ver Será que abajito puedes Andale Agarrar esa tabla Y hacerle un query A ver que tiene Es que creo que Tengo solamente acceso a A la vista Si solamente A ver Trata de hacerle query Andale Copia Copia From DBO No se que Todo eso Andale hasta ahí Y abajito Métale unos 2 3 enter Andale por ahí Ponle un select Asterisco From Y ya le pegas el ese Y a ver A ver si te deja Si porque si no te Si no tienes permisos Tómala Puedes Tienes permisos Para ver la definición De la tabla tal vez A ver Donde está TBL Customer Está por ahí En la lista Ahí veo Pero no se ve Completo el nombre A ver Andale Como se llama Weekly Sales Projections Ok Es J Creo Ah ese Andale A ver Expande esa A ver Si te da Los campos Ok Columnas A ver Andale Por lo menos Te dejan ver Las columnas Eso ya es algo Ok Vamos a ver Pero la clave Está arreglar Esto La vista Es lo que está Es lo que está Mal Hay otra Vista Aparte de esta No No te dejan ver No solamente Solo esa Ok Bueno tienes Esa vista Ok Entonces Están juntándolo Pues por lo menos Si se pueden ver Pero veo Que tiene Esa tabla Tiene Customer Group Store Weekly Sales Projection ID Es el ID De la tabla Customer Group ID Eso me imagino Que es el ID De una tabla Catálogo Que está volando Por otro lado Store ID También lo mismo Es todo eso Son ya desforáneas Yo creo Hasta Category ID Category Code Eso ya Category Code en adelante Ya parecen ser Los datos Reales O sea estoy viendo Las columnas De la tabla De Weekly Sales Projection CS Ok Forecast Unidades vendidas Unidades vendidas Último año Unidades Ok Regression Missing Ok Bueno En el join Entonces Aquí no hay que Quemarnos el cerebro Veo que El meollo Del análisis Va a ser Este query Que tenemos aquí Lo están juntando Si te fijas Los inner join Es para juntar Con las llaves Foraneras Que te acabo De mencionar Está juntando Con la tabla De customer CS Con customer ID Tiene que ser Igual a Store ID Que es una Store ID Que es este La Tercer columna Eso es Está Esos inner join Son solamente Para juntar Los catálogos Hasta ahí Vamos bien Eh El La siguiente Join También dice Query Districts And stores Y un bajo S Y los está Uniendo con Store ID También Fíjate Ok Table Customers Ok Está uniendo Varias tablas Pero Está juntando Query Districts And stores Que es la tabla Que estás uniendo Al final De ahí Sacas Store ID Y lo vas a juntar Con customer ID Customer ID ¿Dónde está? No lo veo En la tabla Customer ID Está dentro De la tabla Customers Ah ok No está directamente O sea Ese La El último join Se va a unir Con el primero Ya viste Andale Esa Ok O sea No es este De estrella Es realmente Como de Como una red ¿No? Entonces Ese último join Lo va a unir Con TBL Customers Y un bajo S Ya viste Es otro catálogo Pero es un catálogo Que se une Al catálogo Que se une Al final Con Con la tabla Principal O sea Está bien No hay problema ¿No? Y ahí está Agrupando Ah Porque está Haciendo sumas Ah ok A ver Corre Corre Secuery Otra vez Córrelo Ahí mismo Andale ¿Qué te dice? Ah Ah Si Ah Ya valió Que eso Porque No tienes Permiso Para ver Te dieron Permiso Para la Vista Más Solamente Para la Vista Entonces Modificar Este query Va a ser Imposible O sea Lo puedes Modificar Pero No lo vas A poder Correr Porque no tienes Permiso Para hacer Select A A la tabla Query Distrid Stores Que un Bajo S O sea No te Dejan Puedes Ver La Vista Tienes Permiso De Ejecutarla Si me Explicó Y puedes Ver Los datos Pero Obviamente Como solamente Es una Vista No puedes Actualizar Los datos Ahí No puedes Insertar Datos En la Vista Obvio No Nada más Es consulta Lectura ¿No? Puedes Ver El query Pero por ejemplo Ya veo Que no te Dieron Permisos Para Ni siquiera Para ver La La tabla Dice No puedes No tienes Permiso De hacerle Select O se te Ha denegado En el Objeto Query Distrid And Stores Y un Bajo S Esa Es Si te Fijas La penúltima Línea Esa Tabla No la Esa tabla No la vas A poder Visualizar Ok Bueno Pues ya ni modo ¿No? Pero De todas formas Pues este Ya vimos Que con esto Entonces vamos a ver Los campos Los join No están trayendo Información muy nueva Que digamos Son más que nada Catálogos ¿No? Pero arriba En la lista de campos Ahí está la clave Primero está jalando El category code Que es este El Las letritas ¿No? Al inicio ¿No? Entonces por lo menos Ya sé que es Es este El category code Que pertenece a Customer group Store weekly Search projections Esa es una tabla De Que Que junta valores Entonces O sea Es una tabla Que Alguien hace una operación De suma Y al final de la semana Este Guardan el resultado De la suma Ahí ¿No? Entonces Están jalándose Un código De categoría Y ahí si te fijas Están haciendo una suma Están haciendo una función De agregación suma Están sumando De esa misma tabla Creo De Table customer group Store weekly Sales projections Guión ese Están sumando Todas las unidades Vendidas el último año Ok ¿Cómo unidades Vendidas el último año? Ok O sea Lo que hicimos Este Ah Entonces ya sé Que es Amount A ver Este Síguele moviendo Para ver Que más Que más hay ahí En esa línea Ándale Ajá Ese es el alias Mira Allá hay Unel Sol Last Year Este es Todo este rollo Ahí es donde está El problema En amount Ahí está Eso es lo que tienes Que analizar realmente Ok Vamos a Vamos a Le puedes dar un enter Antes de round Para moverlo A una línea abajo Ándale Sí Para que se Ándale Para que lo podamos leer mejor Mira Allá hay Están anidando Varias funciones ¿Sí sabes Que hacen cada una de ellas? Eh Pues sumar Es Pues el sumar round Es para Para que La parte decimal Ajá Sí Correcto Casi No me acuerdo La verdad Caz Lo que hace la función Caz Le pasas Dos parámetros Eh Un valor O una variable Y un tipo de dato Al que lo vas a convertir Si te fijas En Caz Le estás pasando Una operación aritmética Ya viste Eso La operación aritmética Te va a arrojar algo ¿No? Pero si te mueves más a la derecha Te debe de decir A qué tipo Ah Lo va a convertir Lo que sea que resulte Esa operación aritmética Lo tiene que convertir A tipo money Dinero Ya viste Eh Y ya de ahí se cierra De ahí está A cero decimales Ya viste O sea No hay decimales Y eso es Amount Ahí está Ahí está La pregunta Que te hice hace rato Ahí se responde Eso ya es el total Ya es cantidad total Ya viste O sea Ya es la suma Total De De las unidades Vendidas Ok Vamos a ver En esa multiplicación Debe estar el problema Si es que hay alguno Dicen que Aparentemente Este Les está dando más dinero ¿No? Correcto Pues está como Sobredimensionado El La base de datos Si ¿Eso qué significa? ¿A qué le llaman eso? Porque luego veo que Crean frases Y Luego es algo más simple ¿O qué entiendes tú Por sobredimensionado? Pues que El modelo está Pues ¿Cómo lo explico? Digo yo No sé Ajustado a la realidad Lo que se necesita Está Pues lo que tú dices Está votando valores superiores Ah ok La realidad Pero ¿Por qué? Ahí tiene El valor de amount Sale de ahí ¿No? De esa multiplicación Vamos a ver Eh No sé si la función round Le haga un Efecto dañino No creo Y no No sé si podamos probar Esa función Solita No creo Porque no tienes Permisos pues Para Eh Entonces Vamos a ver Pero pues analizándolo Analizándose puede Veamos La operación aritmética ¿Qué está haciendo? Está multiplicando Está multiplicando Las unidades vendidas En el año pasado ¿No? Y lo está multiplicando Por el O sea El precio unitario Pues Ok Non-depot price Ha de ser precio unitario Por la cantidad De unidades Y ya Eh ¿Y qué más? A ver Haz Hay que ver Si ese precio De units Sol last year Es correcto Yo creo que tal vez sí Eh No sé si Non-depot price Sea correcto Hay otros En la lista de campos Hay otro campo Que tal vez Se puede utilizar Para sacar precio A ver La tabla Se llama TBL Customer Group Product categories A ver De el lado izquierdo ¿Es la que tenemos abierta? ¿Es esa? Sí Ajá Correcto Categories Diagonal S Ok Y el campo Es Non-depot price A ver Hay que buscarlo Aquí no está No lo veo ¿Verdad? No No creo A ver Hay que ver Si es la misma tabla A ver Se llama TBL Customer Group Product categories No, no es esa No es esa tabla Esa es projections Esa es projections Hay una arribita Dice Product categories Guión bajo ese Ahí está pues Ahí está Pero si te fijas Hay otro campo Que dice Price Pero ahí me pregunto yo ¿Cuál es la diferencia? A menos que price sea el costo que le cuesta a ellos Con su proveedor Y non-depot price sea el costo de venta ya al público Pero estoy adivinando Pero estoy adivinando No me consta Este Pero si te fijas El price No tiene El mismo tamaño En decimales O sea No es el mismo tipo Realmente Porque dice Decimal 285 Y abajo es Este Decimal 2810 Asomecha Ahí si ya nos vamos a meter En un asunto de De Tipos de datos Y ese puede ser el problema Ok Bienvenido Ahora ya ves Porque casi nadie quiere entrar a esta cosa Pues para hacer un examen Pues un test de junior Me parece un poco No Está súper Jalado de pelos Sí Uff Sí Está jalado de pelos La verdad Entonces Para empezar Te ocultan información A simple vista Eso ya es jugar sucio O sea No Ok O sea Ya viste el rollo Nada más para conseguir este query Y ya avanzaste un buen con esto ¿Eh? ¿No? Exacto Pues te da un panorama Para así entender Como de dónde está El error principal Sí Mira Aquí vamos a empezar a hacer este Eje Operaciones Sencillitas Creo que Ahí mismo En esta misma Ventana Vamos a hacer un query Sencillito Abajo de un select Este Creo que Si es un select From dual Si sabes que es eso ¿No? No La verdad no es Mira ponle from From No O sea From como una tabla pues From Dual La tabla se llama Dual Dale este Ponte como No sé Este Me pregunto si dual existe aquí Pero creo que sí Este Ponle Por ejemplo Este query te va a servir Para ejecutar funciones O hacer pruebas Pues Por ejemplo En vez de asterisco Ponle uno más uno Ahora corre Selecciona ese query Nada más ese query Y Córrelo No O sea Con el dual Porque de que tabla Ok Ah no existe dual aquí Ok Creo que nada más Puedes hacer este A ver select Creo que eso si te salió Si de select Si Andale Bueno Pero ya viste ¿No? Aquí puedes hacer este Operaciones Ahora Yo lo que quisiera Ver es Será que podamos Crear un valor Con Y Lo definimos Así como Decimal 285 O sea Vamos a crear Un valor De ejemplo Pues Ok Este Si sabes Cómo crear Déjame ver Porque ya no me acuerdo Cómo crear variables Aquí A ver SQL Server Variables En query Déjame ver Porque ya ni me acuerdo Ah Ok Mira Te voy a pasar aquí Un ejemplo Ejemplo que va acá Ah Pero esto ya es como Ya esto ya es como Con bloques Pero ahorita te lo voy a pasar Ok Ajá Déjame ver Déjame ver Ok Creo que si lo Lo podemos ver A ver Te voy a pasar un ejemplo En el En el chat Eh ¿Por mí? Creo que aquí mismo Déjame ver A ver si aquí se puede Si no igual Más fácil Por Linkedin A ver Mira ¿Ya viste? Ok Copia eso Lo pegas Y córrelo Y ahorita te explico ¿Ya viste? En la línea 1 Estás declarando Una variable Arroba Se le pone Al inicio Del nombre De la variable Y el nombre De la variable Se va a llamar Test variable Luego As No es un alias Ahí vas a definir Qué tipo de dato Va a ser En este caso Varchar Como cuando Declaras Un campo Pero es una variable Exacto En la línea 2 Set Se utiliza Para establecer El valor A esa variable Pone set Espacio Y el nombre De la variable Y luego igual Y pues como si fuera Programación en Python Similar Y le ponen ahí Ellos Un one planet One life ¿Ya viste? Y abajo Sprint Espacio Imprimen la variable Tal cual Y abajo En mensajes Ahí ves tu mensaje ¿Ya viste? Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a crear Una variable Lo que quiero ver Es si hay alguna Diferencia importante Entre Decimal 28.5 Y decimal 28.10 Y tal vez eso sea Lo que Provoca que se Vea más Ok O simplemente Están usando Diferente Diferente Campo ¿No? Pero nosotros No vamos a poder Checar eso realmente Porque no tienes Permiso de Celet Pues para Para las tablas Pues A menos que lo pidas ¿No? Creo que te dieron Permisos de Es que La verdad Cuando pedí permiso Me respondieron Como de alguna manera Que no te hace falta Exacto Como pues El problema Un problema análisis Intenta como Solucionarlo Entonces pues Me da miedo Como volver a escribir O algo así Sí Ya sé que es eso Ya preguntaste Ya te quemaste Y ya etcétera ¿No? Exactamente Bueno Anyway Entonces vamos a Asumir como que no Que ya lo deberías De resolver ¿No? Entonces bueno Aquí vamos a ver Si sumar Vamos a probar Este 0.3 Más 0.2 Entonces ¿Cómo le haremos? Bueno No No Directo ahí Porque 0.3 Por 0 A mí me interesa A mí me interesa 0.3 Pero que el tipo Sea decimal 0.5 O sea 28.5 ¿Ya viste? Abajo en la definición Del campo price Créate igual Digamos price Con ese tipo de dato Igualito Entonces ¿Cómo le haríamos? En la línea de clear Ahí ponle En vez de test variable Ponle Price ¿No? Ok Y en Después de As Borra eso De var char 100 Y vamos a poner ahí ¿Qué cosa? Pues el tipo de dato Que sería Decimal Abro paréntesis 28.5 Cierro paréntesis Sí Ahí lo que estamos creando Es un número De punto flotante Con 28 Cifras significativas O sea De 28 dígitos De los cuales 5 Van a ser dedicados A Punto decimal Ok ¿No? Entonces Ahí ya tienes Tu Primer valor ¿No? Entonces Ahí me interesaría Ver Qué pasa Cuando sumo Este Si quieres Ese puede ser Price 1 Ponle No o sea En la línea 1 Ok Nombra la variable Como price 1 La copias Y la pegas Y nada más Renombras a price 2 O sea Vamos a declarar Dos variables Price 1 Y price 2 ¿Sí me explico? No, no, no O sea Nada más copia La línea 1 Y la pegas Abajo De la De la línea O sea Ándale Esa Ponla abajo Ándale Ahí esa va a ser Price 2 ¿Ya viste? Sería 28 10 ¿No? No Esa déjala igual Ok Ahora lo que vamos a hacer Es una suma Sencillita Vamos a ponerle Set price 1 Va a ser igual a Ándale Ahí te lo pone Y aquí Vamos a poner 0.3 Digamos ¿No? Para hacer una prueba Y pues borras el texto ¿No? Pues no Y ahora Copy pega eso Y vamos a Asignar un valor A price 2 O sea Ándale ¿Esto? Sí Vamos a asignarle un valor Ahora a price 2 Y ponle Este 0.2 Por decir algo ¿No? Y ahora Ahí abajo Vamos a ponerle In print Así En vez de Print Test variable Vamos a poner Print Price 1 Más Price 2 Bueno Con arroba ¿No? Ok Y más Sí Creo que puedes poner Aritmética Ahí Operaciones aritméticas Ahí Quiero ver Que te arroja eso Sí Arroba Porque son variables Si sabes ¿Qué es esto? Esto se llama Transact Que es SQL Es el lenguaje De programación De SQL Server Ándale Ahora sí Selecciona ese código Y córrelo A ver ¿Qué te arroja? ¿Qué te dice? No te reconoció Ah Es que pusiste Prince En vez de Price Ah Ok Sí Ahí Ándale Ok ¿Qué te arrojó? Pues sí Es correcto ¿No? Ya viste Que te puso Cinco Cifras significativas Ok 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 Ahora Aquí la pregunta es Como veo que son De diferente Dimensión Uno tiene Diez ¿Ya viste? Ok Uno tiene Diez Y el otro Y el otro tiene Cinco Como el tipo De dato Ándale Ahora córrelo De nuevo A ver ¿Qué te da? Yo me imagino Que Ah Ya viste Te da un poquito Más Pero No debe De importar Mucho Ahora Vamos a En la última Línea Vamos a Encerrar Eso de Price Uno Más Price Dos ¿Ya viste? Enciérralo En un CAS En una función CAS Ándale Vas bien Vas bien Ahí ponle CAS Y lo cierras No pero Todavía no lo No está mal O sea todavía ¿Ya lo cerraste? No Ah ya lo cerraste No Pero Tienes que especificar A qué tipo de datos Lo vas a convertir Después de Price Dos Ponle Creo que es Espacio O coma No sé Y ahí le pones Asmoney A ver Arriba te dice El ejemplo Asmoney Es sin coma Ok O sea quítale la coma Y ahora sí Imprímelo A ver A ver que te arroja Ya viste Eso es lo que hace Ok Hasta ahí vamos bien Pues no Sí Sí veo que Está haciéndolo Más o menos bien Ahora La función De suma Pues nada más Va a ser una suma Entonces esa Esa la podemos saltar Y ya A ver Trata de replicar El round arriba Arriba hay una función De redondeo Dice round A ver Round cero A ver Ponle round cero A ver qué hace Pero me imagino Que nada más Se va a poner cero Vamos a ver Vamos a ver Ah ahí está Ahí está el problema Pues Ya viste cuál es el problema Que acerca el valor Al Pues Al más cercano Exacto Como Como flor Y como top Si no estoy mal No sabía que round Hacía lo mismo también Si round Es más específico Porque Si te vas a la Documentación De la función Para no A ver Déjame Te lo leo Aquí en O si Si Bueno Si En la documentación Oficial Dice Que la función Round Retorna Un valor numérico Redondeado A la longitud O precisión Indicadas El segundo Valor El cero Es el que está Generando Ese Número Extra Pues Entonces Eso era lo que yo quería Probar Ahora Aquí Tú y yo sabemos Que tres Que 0.3 Más 0.2 No es uno No Y eso solamente Es una suma Con la función De agregación Sum Cada Por cada suma O sea No es la cantidad Es la cantidad De sumas Que hace Entonces Por eso Están viendo Más Por el Round 0 Ponle ahora Round 2 O ponle Round 10 Porque es el Valor más Grande ¿No? Ándale Ahora sí ¿Ya viste? Ahora sí Me está dando El valor Correcto Y esto Nada más Es una suma La función De agregación La función De agregación Sum Va a disparar Eso exponencialmente Y ahí Tienes tu respuesta Si te fijas Ahí de la nada Por el Round 0 Ahí le sumaste .5 O sea El doble ¿No? Ok Y ya Ahí está tu respuesta Bueno Eso es Lo que yo diría Pues Ajá Pero ya con eso Por lo menos Ya te puedes Defender Y rascar Y ahí Ahí vas a perder Media hora De la llamada Y vas Y ahí Él solito Te va a decir La respuesta Pero ya va a decir Ah bueno Le caminan el ratón ¿No? Pero esta No es una pregunta Junior Que no 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 Chinguen No Esto no es Junior O sea ¿Qué le preguntas A un Junior? Oye Este ¿Sabes hacer Joints? ¿Sabes hacer Triggers? ¿Sabes hacer Procedimientos Almacenados? ¿Sabes hacer Una función Almacenada? ¿No? O sea Eso O sea Ya esto Ya es así Como Güey O sea Mira Yo hacía Adivinándole Y yo porque Ya tengo experiencia En estos asuntos ¿No? Ya Pero mira Ya nos fuimos A nivel De tipo De dato Entonces ¿Cuál sería Mi propuesta De solución Aquí? Vete al 0 Donde está En la función Round Ese 0 Ponle un 1 Junto al 0 ¿Por qué? ¿Por qué 10? Ese número ¿De dónde salió? Y nos vamos A la Cuando te pregunten ¿Por qué 10? Ajá ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 2? ¿No? Ah ok Porque si yo me voy ¿A dónde está saliendo Non-Depot Price? ¿Ya viste? En la definición Del campo Ese Non-Depot Price Se encuentra En la base De datos de VO En la tabla TBL Customer Group Product Categories Y ahí podemos ver Que su tipo de dato Es decimal 28 dígitos 10 puntos decimales 10 dígitos Para punto decimal Entonces yo quiero Que cuando redondee eso ¿No? Sea a 10 Porque como estoy Haciendo operación Aritmética Con diferentes Digamos ¿No? Entonces eso va a ser Un problema Entonces eso es para Que te lo dé preciso ¿No? O sea la operación Va a ser Eh Eh Bueno no precisa Va a ser este Correcta ¿Si me explico? O sea Porque estoy sumando Punto 3 y punto 2 Me tiene que dar Punto 5 ¿No? El casting Lo va a convertir A dinero Por eso nada más Ves 2 Ok Entonces De hecho Te puedes ahorrar Eso Eso del round Lo puedes quitar Completamente Porque el casting Ya te va a hacer La tarea de redondearte Luego a 2 Si De hecho Quítale El round En el de nosotros Porque ahí No te va a dejar Andale Ahí quita eso del round Y nada más Déjale el casting Bueno Tienes que quitar El 10 Y el paréntesis Y Andale Andale ¿Ya viste? ¿Ya viste? El puro cast Hay que quitar Esa jalada Del round No sirve de nada Porque el cast Ya te lo está Redondeando Lo único que vas a hacer Con el round Es quitarle Los decimales Pero te lo va A redondear Hacia arriba O sea Le va a agregar Para que suba Al número Inmediato Superior Pero eso va a pasar Por cada valor Y si tengo Miles y miles Y miles De valores Todos esos Centavitos Se suman Y por eso Les da más Hay que quitar Esa función De round De ahí Y dejarlo Con el sum Y el cast El cast Ya lo va a redondear A dinero Entonces La función Round Hay que quitarle Ese round Cero Hay que quitarlo De ahí Y ya con eso Ya con eso Entonces Es un problema De tipos de datos Pero te repito O sea Esta cosa No es de Junior Que no No Se fumó El que Y aparte Te esconde En el query O sea No No chingues No La verdad Si tu ayuda Sencillamente No se quedaría Por mi vida En estos momentos Porque pues No es que Es que Es que esto No lo haces tú solo Esto se hace en equipo Pero Este Yo creo que tiene El ego muy grande El que hizo Este ejercicio O sea Esto no es para Junior O tal vez Él cree que esto es fácil Para él Porque él ya conoce La base de datos Pero nosotros La tenemos que analizar O sea Yo no me la conozco Yo la tuve que leer aquí Y por los nombres Dije Ah Igual Y esto es una vista Y si Ves en el lado izquierdo Es una vista Entonces Ahí debe de estar El query Y ya Vemos este query ¿No? Y de ahí En el from Y los inner joins Ya veo Digo Ah pues igual Y está jalando mal Algún campo No Son puros catálogos Entonces digo Ah ok Entonces en la línea Del round Zoomcast Ahí está el problema ¿No? Porque esa es la cantidad Y es lo que les da de más Según ellos ¿No? Claro Es correcto Ah bueno Pues ahí está Quítale el round Quítale el cero Round cero Porque cuando tú Porque cuando tú Haces el CAS Y lo conviertes A money Es un tipo De dato exclusivo De SQL Server Aparte O sea Ese no lo ves En otro lado Más que en esta base De datos En particular Money En Microsoft Te va a redondear A dos dígitos ¿No? Ya de por sí Eso Nada más existe Creo que aquí Creo que ahora Ahí sí tienes que hacer Con decimal Y tú lo creas ¿No? Ahí no hay money ¿No? Entonces Cuando tú Haces la función Round Y le pones cero No te lo va a redondear A cero Cero punto tres Más cero punto cinco No te va a dar uno Tiene que ser Cero punto tres Más cero punto dos Tiene que dar cero punto cinco ¿No? Entonces Sí Pero ya viste Que si pones el round cero Te lo va a redondear Al Al número entero Superior inmediato O sea que Si estás en Si tú Valor es cero punto Cero 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 nueve Te lo va a subir a uno O sea no manches ¿No? Entonces este Exponencialmente Ahí Y ahí El problema es que La función zoom Que va a ser Miles o millones De registros En esa tabla Cada uno De esos valorcitos Va a ser redondeado Individualmente hacia arriba Y de ahí sale El dinero extra ¿No? Ok Porque cero punto cinco A uno Es una diferencia Del doble Del cien por ciento ¿No? Y eso nada más En cincuenta centavos Ahora imagínate Todos esos numeritos Que estás sumando Por eso ven más Entonces la solución Ahí Es quitar la función Round De esa vista Porque eso está Haciendo que se redondeen Los valores Individuales Al número entero Inmediato Hacia arriba Y esa es la solución Y esa es la solución Que yo propondría Aquí Porque ya no tengo Más información O sea Y la que conseguí La tuve que rascar Pero bueno Este Esta parte Que se requieren Ejecutar No puedes Ni siquiera Ejecutar eso Exactamente O sea Eso también Lo tienes que explicar ¿Sabes qué? Necesito que me den Permisos para la tabla Query Distrid And Stores Porque no puedo Hacerle celed a eso Si no le puedo Hacer celed a eso No puedo ejecutar Este query Pero ¿Sabes qué? Aquí está el query Ejecútalo tú Y ya si me das Permiso de celed Ya puedo hacer Más pruebas ¿No? O sea O sea O sea No chingues ¿Se me explico? Entonces Esta parte Que fue No te pregunto Bueno Eso tampoco Está de junior Pero está más fácil Piratearse el modelo ¿No? Digamos el modelo Yo ya lo tengo Ah sí Ya tienes el modelo En tu En tu Python Notebooks ¿No? ¿Qué estás usando? Ah ok Perfecto Solamente me falta La tabla Pero pues como ya sabemos Que toda la tabla Está mal ¿No está mal? Pero pues el campo Importante está mal El digamos Sí El de amount Pero ya con esto lo corriges Métele los valores De esto Que no puedes obtener Porque no tienes Permisos ¿Cómo puedo obtener Exacto los valores Si no puedo obtener Pues ya Ponte en contacto Con la persona Y dile ¿Sabes qué? Dame Mira Trata Trata De correr El query De arriba La vista Pues O sea Este query Que vemos Arribita El select Table Cosmer Todo eso Córrelo ahorita Y te falla ¿No? Mira ¿Sabes qué? ¿Ya viste qué objeto Es el que no tienes permiso? Es Q R Y District No tienes permiso De celeda Esa tabla ¿Dónde está esa tabla En el query? No No aquí en la izquierda En el En el query Ahí está ¿Dónde está? En Store Se llama ¿Cómo se llama? Q R Y District And Stores S ¿No? Está en el inner En el inner Join Es una de las tablas En la última tabla Del inner Join Ok En la Arribita De donde dice Goodbye Al inicio De esa línea Ahí está Ahí está Es esa ¿No? Como no puedes hacerle celeda Aunque tú modifiques esto No puedes correrlo Tienes que decirle Sabes que no tengo permisos Para ver este objeto ¿No? Tal vez Y aquí va otro rollo Agárrate Tal vez Puedes Modificar la vista Y como tienes permisos De hacerle cuello a la vista No sé si te dieron permisos De modificar la vista Vamos a probar eso A ver Vete a la vista En el object explorer Al lado izquierdo Búscate la vista Ok ¿Es esa? Ahora dale botón derecho Y no sé si hay editar O algo así Se le describe No pero eso es como Si fuera una tabla No creo que te deje Y las vistas No se pueden modificar así Pero mira Ahí pone Alter to Script view as Alter to Ándale New query window Dale Y ahí te va a generar El query de alteración Para la vista Y ahorita lo corres Así como está Para ver Si te da chance A ver Córrelo así como está Ah perfecto Ya viste Ahí haz la modificación Quita Quita esa Mira Quita esa jalada Del round Ya viste Si quieres copia Mantén esto como un respaldo O no sé O bueno Sí Creo que nada más Ese cambio vamos a hacer ¿No? Ah sí Correcto Ándale pues ya Ahí Ahora sí corre la vista O sea corre Ya alteraste la vista Ahora corre la vista De nuevo Y ya Sí ya sé Y así nos saltamos Tener que hablarle al DBA Para que nos dé permisos ¿No? De Ahora ya corre La vista Así como te dijeron En el correo ese Pues se lee Al DBO BW Ah la madre No está cañoso ¿Ya viste? Creo que Siguen iguales No ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vas a ir igual Si tienes decimales? Si quieres Regrésalo Y no No ejecutes aquí Mira Regrésalo Regrésate a la Donde estás editando La vista Ándale Y regrésalo Como estaba Ándale No sé si así O Ándale Algo así No me acuerdo Dónde era Fíjate Ándale Tal vez Ahí Aján O si no Ponle control Z Hasta que lo regreses Como estaba Pues sí O no sé Ándale Ahí está Ahora Córrelo Ahora Ábrete Una ventana Una ventana Nueva O sea No lo ejecutes En la anterior Porque ahí están Los datos De tu propuesta ¿No? Es para ver Las diferencias Ajá Ahí está ¿Ya viste? No tienes decimales Ok Ahí tendrías que ver Ahí no vas a ver Diferencias De De mucho dinero Porque la suma Mira Si quieres Ándale Bájalo Y véalo Comparando A ver Que da Eso es lo que está bien Es que Sé que los valores Se modificarían Pues la parte entera Se modificaría Un poco más Pero pues Lo único Sí Sí porque Esa cantidad Ya es la suma ¿No? ¿Ya viste? Igual y así No hay mucha diferencia ¿Eh? Pero Cada una de esas Las sumas Que hay que buscar Las cantidades más grandes ¿Será que lo puedes ordenar Por tamaño? Porque Entre más sumas haya Más diferencia Debe de haber Entonces Pero creo que Nada más estoy viendo Diferencia por centavos ¿Eh? Quiero pensar Exactamente Vamos a ver Ponle order by Amount Y ponle Después de amount Ponle espacio De De Bueno no coma Nada más este espacio De De Ándale Descendientes Para que ya Para que Se vea el valor Más grande Arriba ¿No? Mira Ese es Y ahora Ahí Igual Order by Amount Desk Ahí está Ah Sí Porque Tendrías Tendrías que Tendrías que correrlo Otra vez La modificación De la vista Pues Sí Regresate a la vista Vuelve la guitarra Por eso también No veíamos la diferencia Fíjate Creo Pero ahorita Sí Creo que Ese paréntesis Externo Está De Más Ándale A ver Some Cas Hay dos paréntesis Creo que Sí está bien Ándale Así estaba ¿No? Sí Así estaba Ajá Ajá Pero estás abriendo Un paréntesis Extra O sea Antes de zoom Hay que quitar eso ¿No? Ándale Ahí está Y ahora Nada más Lo corres En una ventana Ándale Y ya Te da La chance De compararlo Con el otro A ver ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí Te da más ¿Ya viste? En este me da más ¿Ya viste? Sí Y ya Ahí está ¿Ya viste? Nada más Para confirmar Mi sospecha ¿Sí me explico? Por eso No les cuadra ¿Ya viste? Entonces Sí les estaba Dando más Pero no manches O sea Sí está Esa jalada Y esta es la primera parte Todavía falta el modelo Pero ese Ese ya te lo pirateaste De algún otro modelo Porque lo importante Del modelo De datos No es el modelo Son los datos Y entre más datos Tengas mejor ¿No? Correcto Y ya Lo del modelo Eso ya está Ya lo tienes ¿No? Ya vi que lo tienes Hecho en tu Python Notebooks Entonces ya estás Del otro lado Como quien dice Entonces sí Esta parte Es lo último Pues para no molestarse Más después No, no te preocupes Para insertar Esta Yo te he apuntado Pues como no tengo Permisos Yo no puedo insertar Esta es la tabla ¿Puedes hacerle Celed a esa tabla? No A ver Trata de darle Celed Milraus Ándale Tot Milraus Algo así No, esa es tu vista ¿No? Pero O sea Yo me refiero a O sea Hacele celed a esa tabla A ver que te arroja No, lo de permiso ¿No tienes permiso De lectura? No No sé Cómo está Cómo pretenden Pues Lo Pues eso ya es Permiso de Inserción No sé si le podamos Dar la vuelta ahí No creo Porque si necesitas Permisos Pero mira Ese no está tan Ves que Eso nada más Es cosa de que Pidas permisos De inserción Y ya Porque quieren Que meta los datos Ahí ¿No? ¿Puedes expandir Esa tabla Para ver Que campos tiene? Ok Dice Store ID Sales Product Categórico Projected Date Ok Pero eso Tiene que Lo vas a escupir De tu modelo ¿No? Correcto Pero digamos Cuando yo desarrollo El modelo Y pues tienes Los resultados Ajá Mi pregunta es Así No tenga permisos ¿Lo puedo insertar? Sí Deberías de Deberías de Crear Este ¿Cómo harías El insert? O sea A ver ¿Qué te escupe Tu modelo Al final? Tienes Este es un ejemplo Pues obviamente Me tocaría Sí Sí porque te va a dar El conjunto De datos Pero Está en Python Ajá Ándale Pues créate Créate el modelo Y dile ¿Sabes qué? Ya nada más me falta Hacer el insert Pero no tengo permisos Y ya O sea Y ya acabaste ¿No? Porque pues O qué quieren que hagas Que hackees Y que te consigas Permisos de DBA Y pues no Pues no 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 También No chinga No no Ya se la jalaron De pelos ahí No pero nada más Empújalo Ya veo que lo tienes hecho Con ese modelo Que tienes ahí Nada más Générate El modelo Con los campos Que estamos viendo En esa tabla ¿Se explicó? Générate el modelo Que escupa esto Al final Y ya Llévalo al punto De sabes que No puedo ejecutar El insert Porque no tengo permisos Ni siquiera Para leer la tabla Mucho menos Para insert Mira por ejemplo Trata de insertar algo Ponle insert into Insert Into Y sería DBA.selfprojected Ándale ¿Y qué campos van a hacer? Sería Store ID Ponle uno O Ándale ¿Sí me explico? O sea vamos a Este Ándale En values Ponle No sé Este Uno Para probar Tiene que fallar Porque tal vez ya existe ¿No? Es otro entero Te pide Un barchar De 20 Ponle un barchar De algo ¿No? O sea Ajá Algo así No sé si tiene que estar Encerrado En Sí creo que tiene que estar Encerrado en dobles comillas O en comillas simples Para que cuente Para que cuente como texto Ándale Y el último Y el último es una fecha Ahí puedes ponerle la función No sé si now O today No me acuerdo Cómo se llama aquí Te pide una fecha ¿No? O O Creo que puedes poner una fecha Escrita como texto No sé si eso cuente En SQL server Déjame ver Date SQL server Déjame ver Porque creo que puedes escribir La fecha directo Date En Transact SQL Déjame ver Sí Puedes ponerlo como Cuatro dígitos del año Rayita de menos Dos dígitos del mes Rayita de menos Dos dígitos del día Encerrado en dobles comillas Creo que sí Déjame ver Déjame ver Para Sí mira ¿Mes día? Mira Mira te voy a Dar aquí un ejemplo De date Que acabo de encontrar A ver Te lo voy a pegar en el En el LinkedIn A ver ¿Ya viste? Ajá El texto de 1912 Guión 10 Guión 25 Eso ponlo A ver que te Bueno ponle Una fecha del 2022 Algo así ¿No? ¿Te explico? Sí ¿Ya viste? Eso Trata de correrlo A ver que te dice Chingas Si tienes permisos Wey Puedes insertar No puedes hacer Pues órale ya Estás del otro lado Ya puedes insertar Ya nada más Completa tu modelo Con estos campos Genera el dataset Y ejecuta el insert Entonces Si tienes No tienes permisos De select Pero si tienes Permisos de insert No sabía Que hiciste Poder Sí Ya sé Pero No Esto no lo ibas a hacer Solo nunca No te iba a dar chance Es que Son demasiadas Este Pistas escondidas O sea Si está jalado de pelos Esto no es para Junior Esto está como para mi nivel Pero Para Junior No sé Esto ya está Si más que nada No es porque sea Difícil 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 Sino porque Está difícil Saber dónde buscar Wey No Si me explico Y yo sé Porque ya me la Porque ya sé Qué pedo Pero O sea No O sea Pero bueno Ya te di una manita Yo creo que ya con esto Puedes hacer tu modelo En Python notebooks En Jupyter notebooks ¿Qué usas? No sé qué usar En Jupyter Ah pues ya está Más fácil ¿No? Entonces ya tienes El modelo Nada más Construye tu dataset Con Este ¿Cómo se llama? No sé Expórtate En un CSV La vista Lo que te escupa la vista Y lo metes aquí En Python Con pandas Y Órale ¿No? Ahí haces tu data Haces con pandas Tu Este Tu data frame Este Ya tienes el modelo acá Este Nada más Este Pues jalas Del CSV Vas a jalarlo O sea Eso ya te lo sabes tú ¿No? En Python Sí Eso ya lo tengo claro Oye Muchísimas gracias Sí No Ya estás del otro lado Ya puedes regresar A subir rank De goal a master O no sé Vas a llegar a challenger Ya vas a llegar a challenger ¿Qué te iba a decir? Ajá ¿Qué consejo Me pede brindar Digamos De acuerdo De experiencia Porque pues yo Todo lo que he aprendido Lo que me he puesto a hacer Como te iba a comentar Estudiar SQL R Tableo Y me he puesto a no sé Realizar ejercicios En no sé En hacker rank De sequel O en Eso es una trampa Porque solamente es No es para aprender Eso es para hacer flex ¿No? Ok Para aprender Hay que tener Un poquito de humildad Y yo lo que hago Déjame compartirte Yo pantalla Entonces déjame ver Mira Sí porque estas cosas Pues uno nunca las ve Y son casos De la vida real Sí Sí Mira La La Esto Igual Y es controversial Lo que voy a decir Pero Este Ir a stack Overflow Responder preguntas Ahí O ir O hacer ejercicios De 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 sitios O sea Este Hacer retos de programación Y a ver que tan rápido es tu código Y que no sé qué ¿No? Este Eso nada más es para presumir Es para hacer flex ¿Sí me explico? Ok O sea ya Ahí no vas a aprender nada Es el típico chamaco que ya sabe Inglés En la clase de inglés Ok ¿No? Entonces nada más es para hacer flex Para aprender Eh Tienes de dos sopas Para aprender inglés O aprendes en videojuegos O hablando con tus amigos gringos Y ahí a través de 15 años Aprendes a hablar inglés O Pagas Un curso de 6 meses En Harmon Hall Y eso es lo que yo te recomendaría ¿No? Mira yo Tengo varios sitios Pero el principal Que estoy usando ahorita Es Udemy Y hay otro que se llama Plural Site A ver Este No es a la de a huevo esta Pero para que Tengas una idea ¿No? Acá Yo te recomendaría Este Olvídate de cursos avanzados Eso No te va a ayudar ¿Por qué? Porque son cursos muy cortos Que te piden conocer Las bases Y eso es lo que te voy a Redirigir De hecho A aprender las bases Mira Yo tengo aquí En varios cursos Yo estoy en un Este Estado constante De ser novato Entonces Este Eh Ahorita Eh SQL Server puede ser Lo que manejas ahorita Pero mañana va a ser Este Un Un producto nuevo de SAP Oracle va a sacar otra cosa Y así ¿No? Entonces siempre estás moviéndote Y aprendiendo cosas Que supuestamente eran Eh Por ejemplo Ahorita estás en Python ¿Sabes cuánto era? ¿Sabes qué era hace Hace En el 2017 Hace como 6 años Java Y antes de eso Era Visual Basic Ya Visual Basic Ni existe Entonces a cada rato Nos estamos moviendo Aquí yo tengo un curso Que Te voy a recomendar Mucho No es de SQL Server Particularmente Pero déjame Déjame lo busco Porque ese sí Ese sí me buscó Pues yo Dice una parte Data Analysis Al principio Y la verdad No No Olvídate Olvídate de eso Olvídate de No Te voy a redirigir A uno de SQL Simple Ok El de Este señor Creo No sé si tengo Su curso De hecho Este es de Oracle Pero este autor Tiene un curso De SQL ¿No? Y te enseña Las bases de SQL Déjame ver el nombre Del autor Mira Este es un curso Básico de Oracle Nada más Mira todos los Todos los temas Es un desmal Es este señor Ahora Este señor Tiene Un curso De SQL Déjame ver Donde está Y tiene uno de Python Mira Pero yo recuerdo Aquí está Este SQL Para principiantes No te dejes llevar Por el precio Porque a cada rato Ponen descuentos ¿No? O no sé si te lo puedas Piratear También puede ser ¿No? Este Pero en este Este no lo tengo yo comprado Porque pues ya Ya lo rebasé hace mucho ¿No? Pero a ti te va a servir Que es una base de datos Te lo puedes saltar Si quieres Yo lo veo todo siempre ¿No? Pero aquí Los temas básicos Importantes Ya vienen en este curso ¿Cuáles son? ¿Dónde se queda La mayoría de la gente? En crear tabla Crea este Lo que son Todos los L's Group by Joins ¿No? Este Modificar El delete Date Y todo eso ¿No? O sea Ahí es donde El 90% De la gente Está ¿No? Correcto ¿No? Pero ¿Qué De lo básico Que ignora Medio Mundo ¿Qué es? Vamos a ver Estos son los Este Para select Déjame ver Déjame ver Ordenando resultados Order by clause Esto ya te lo sabes ¿No? O ya lo vimos ahorita Incluso ¿No? Sí Es lo que todo curso Generalmente te Exacto Pero por ejemplo Has usado funciones No Ahí está Y eso es básico Mucha gente No lo tiene ¿Qué más? Agrupación de datos Que veo que se te dificulta Un poquito Pero más o menos Lo tienes ¿No? ¿No? Ahí está También ¿No? Promedio Cuentas Mínimos Máximos Y cómo funciona Lo del group buy ¿No? Haciendo joins Que veo que también Como que te perdiste Ahí en el join También lo sentí Pero este Pero sí No te preocupes La mayoría De la flota Se pierden Los joins Y esto es Súper básico Porque es lo que Le da superpoderes A las bases De datos relacionales ¿No? Esa es otra Crear tablas No es nada más Crear tablas ¿Sabes? Crear también Relaciones entre dos tablas O sea Una relación formal No nada más Hacer el join No Ahí está Pues aquí Lo aprendes Aquí te van a enseñar A hacer el join Pero también Otra cosa importante Es crear la tabla Y establecer formalmente La relación Porque eso te va a dar Algo que se llama Integridad referencial Y cuando quieras Meter por ejemplo Un valor Ah ok Quiero meter a A esta Persona que vive En el estado De Popocatépetl Y Popocatépetl No está en la lista De estados ¿No? Entonces no lo van A poder meter ¿No? O Quieren meter a A la ciudad En la que vive Pedrito Vive en la ciudad De Guadalajara Veracruz O sea No Veracruz no existe En Guadalajara Eso te lo dan Las relaciones Con los joins Y las relaciones Pero mucha gente Nada más Crea las tablas Con los campos ¿No? Y hacen los joins Pero cuando pasa eso La gente puede Contaminar los datos Metiendo combinaciones Raras de ese tipo ¿No? Porque no hay Integridad referencial Aquí Esto es puro Creo que aquí Nada más es hacer Los joins Pero en la creación De las tablas Combinando queries Set operators ¿Sabes usar eso? Hacer unión Ah ok Unión Sí correcto Ah ok Que por ejemplo Cuando tienes que Jalar como Todas las sucursales De los Coscos Todos los datos Son la misma base De datos Pero en diferentes sucursales O sea Son la misma base De datos Con diferentes datos En diferentes sucursales Se hace unión O unión all Para juntar todo eso En una mega tablota ¿No? Entonces igual Super básico No mucha gente Lo sabe usar correctamente Aquí viene el coco De medio mundo ¿No? Manipulando y jugando Con los datos O lo que es El data manipulation language O sea Insert, update, delete ¿No? Eso es Lo que medio mundo Sabe usar Lo que la mayoría De la gente Como que no Se le olvida Porque lo hacen una vez Y ya valió O que eso Es el DDL Que es data definition language Que es Crear tablas ¿No? En el caso de SQL Server Sería crear también Este Índices ¿No? No mucha gente Sabe usar índices Aquí creo que no lo mencionan ¿No? Pero índices es Básico yo diría Pero aquí creo que no está Este Y no veo aquí tampoco Crear relaciones ¿No? O sea Relaciones formales Y no veo crear índices Pero El DDL es Data definition language Que es este Crear tabla Obviamente dropear la tabla ¿No? Este Alter table Crear vistas O sea Todo lo que es Este Modificar La estructura De la base de datos O sea No los datos en sí O sea Crear las tablas Dónde va a aterrizar La información Todo eso es el DLL ¿No? Y aquí falta uno Que se llama El Que son Es el Data Grant Algo así No me acuerdo Que es data Algo así Pero es básicamente Lo que hacen los DBAs Dar grants Dar permisos De O revocar permisos Es grant Y revoke ¿No? Eso también tiene un nombre Creo que es Data Permission Language Algo así No me acuerdo Pero es básicamente Grant Y revoke O sea Dar permisos De que puedas hacer Se le da la tabla O Puedes hacerle Se le da la tabla Pero no puedes meter datos O en tu caso No puedes consultar la tabla Pero sí le puedes meter datos ¿No? Entonces Ahí cuando le hablas Al DBA El DBA dice Ah Este tipo Quiere hacer consultas No Si tu trabajo No es Ver los datos Tú mete la información Tú no tienes por qué andar Viendo que hay ahí Porque así se ponen Yo Yo lidio con esos tipos Todo el tiempo O sea Entonces Sí Se creen Bendecidos por La Virgen María Y no sé qué Pero bueno Sí así son Este Y ya Y esto es así como que Lo básico 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 Mínimo ¿No? Y hay Aquí veo que faltan Cositas de lo básico Pero Domina esto primero ¿Por qué? Porque cuando quieras Dominar análisis de datos Y te metas Con temas avanzados Y no te quiero espantar Pero Vamos Vamos a hacerle aquí Este No sé si sabes Lo que son los data cubes En SQL No ¿Qué tanto sabes? ¿Cómo está tu cálculo Integral y diferencial? Uy Es de la universidad No es un practiculador ¿No? Ah So mech Bueno Pues eso es así como que Requisito mínimo Pero Te puedes echar Un videito en YouTube Que te explique Mira Es un asiático Ya desde ahí estamos mal ¿No? Entonces Pero Por ejemplo Cuando tú haces una base de datos Es para guardar datos De algún negocio Algo así ¿No? Si tú consultas la base de datos Por lo general Te va a decir Cómo se encuentra tu negocio En un momento Actual de la empresa Pero ¿Qué tal ¿Qué tal si quieres analizar Tus datos a través del tiempo? Y hacer comparaciones Digamos La empresa hoy Contra la empresa hace 10 años Ok Y no solamente Y no solamente la diferencia Entre esos dos puntos Sino cómo se ha ido transformando Los datos A través de ese tiempo Entonces Empiezas a tomar Ah ok Entonces no nada más Quiero saber Este valor En tal fecha También quiero saber Este valor En tal fecha Y cómo se ha ido transformando A través del tiempo ¿No? Entonces Tu representación De tus tablas Ya no nada más es Columnas Y número de registro ¿No? O sea Ya no es columna Y registro Ya no Ahora es Columna Registro Y punto en el tiempo O sea Son tres dimensiones Y por eso Cuando haces Un query Ahora se muestra Un cubo Ok No ¿No? Para que te des Entiendo la idea O sea Lo que te voy a decir Es que mi idea Es llegar a la parte Más chenner Pero creo que por allá Voy a morir Entonces Sí Pero mira Eso es Ahorita Si te quedaste así de aceite Eso es normal ¿Por qué? Porque es como Querer aprender Cálculo integral ¿No? O aprender a hacer Operaciones con matrices Pero no sabes álgebra Bien Ok ¿No? Entonces Yo te recomiendo Que te eches No sé si este Échate este O O algún otro curso De SQL Básico Y luego Consíguete uno Para tu base De datos en particular Porque Mentira Que con La gente te va a decir Que SQL Lo aprendes Y ya eres Máster en todas Las bases Mentira Consíguete uno De SQL básico Y luego Consíguete uno De SQL server Si en ese Te vas a Meter a trabajar ¿Por qué? Porque todos los motores De bases de datos Tienen su propio Lenguaje de programación De scripts Y sus propios Detallitos Por ejemplo Microsoft SQL server Utiliza Transact SQL Ese es un lenguaje De programación Que tiene su propia Sintaxis Y tiene sus propios Tipos de datos Por ejemplo Monty no existen Otras bases de datos Tal cual ¿No? Entonces Los queries Que hagas Para SQL server No los puedes copiar Y pegar en Oracle Por ejemplo Y esperar que funcionen ¿No? Entonces Si te vas A una base De datos Como Oracle Y lo mismo O sea La sintaxis De Oracle Es diferente Ok ¿No? Por ejemplo Este es un curso De Oracle Que todavía No he visto Pero Lo voy a ver Como actualización O repaso ¿No? Mira por ejemplo Aquí Ellos ven el tema De constrain ¿Qué es un constrain? Es una relación Formal entre dos tablas Lo que vemos En SQL server Como tablas relacionadas Que ves que hasta Se ve la línea De cómo se Se unen dos tablas No sé si has visto Esos diagramas a veces Sí, sí lo he visto Ah pues Eso se llama Es el mismo concepto Pero se llama Constrain en Oracle Y también está Llave foránea Llave primaria Y cuando creas tú Una liga Una constrain O una relación Formal entre dos tablas Cuando tú defines eso Tienes la opción De decir Ah ok Cuando alguien borre El estado de Veracruz Quiero que se borren Todos los municipios Del estado de Veracruz En la tabla de municipios Porque están relacionadas Esa puede ser una opción También está la opción De que Ah ok Cuando alguien Quiera borrar El estado de Veracruz Que no se pueda borrar El estado de Veracruz Si es que tiene Uno o más Municipios relacionados A ese registro Entonces Ah no me dejó borrar Porque tiene cosas ¿No? Otra opción es Sabes que a mí me vale Borra el estado de Veracruz Y si tiene municipios Relacionados También bórralos O Borra el estado de Veracruz Pero si tenía municipios Eso no los quiero perder ¿Sabes qué? Donde está el campo Del estado Ahí ponle null Déjalos en null ¿No? Pero O sea Mantén mis datos De De los municipios O sea Veracruz Medellín Todo eso ¿No? Este Pero Si quítale el número Del estado Porque pues ya Se van a quedar sin estado Porque borré el estado De Veracruz Y eso nada más Son ejemplos así En corto De constraints Que nadie usa Porque todos Crean las tablas Hacen los joints Y ahí se olvidan ¿No? Entonces Eso te recomiendo Que te busques Un curso De No sé si aquí en Udemy Hay otro sitio Que se llama PluralSite Ok Aquí hay otro Yo tomaba cursos En Cursera Pero pues no sé Cursera no lo he probado Aquí mismo En Linkedin Learning Creo que está 700 pesos Mexicanos El mes Y aquí Puedes consumir Lo que tú quieras ¿No? Aquí está mejor Organizado Para principiantes Ahí está Essential Training Este ya lo vi Este está bueno Y Siempre te recomiendo Lo mismo Uno de SQL Essential Que te tienes que saber Bien ¿No? De hecho Bill Wayman Este autor Ya lo he visto Varias veces Este es bueno Este yo creo Que va a estar bueno Está en inglés Él habla en inglés Pero puedes elegir Creo que a veces Español No sé si sabes inglés Hablado Para que lo escuches En inglés no En inglés no hay problemas Ah perfecto Entonces échate uno De no sé si de él Este curso creo que ya está viejito Porque este formato Se parece como de linda Pero bueno Este puedes echarte uno SQL casi no cambia Pero después de echarte Essential Lo que sí te voy a recomendar Mira ese está mejor Ese está más completo De hecho Creo que te recomiendo Más este Este pero Después de este De SQL Essential Porque es el de SQL Standard ¿No? Entonces si vas a trabajar En SQL Server Entonces sí Consíguete uno De SQL Server ¿No? ¿Sí me explico? Correcto Y ya te consigues Uno de SQL Server De la misma versión Que estés usando Porque luego Si hay diferencias importantes Microsoft como que Le vale queso Y si hace cambios Importantes Y las versiones anteriores Las deja ahí olvidadas ¿No? Y esa sería Mi recomendación Con esos dos cursos Que domines Digamos El de SQL Básico Y el del Motor de base de datos Que tú necesitas ¿No? Si es Oracle Pues uno de Oracle De la versión que tú uses Si es de SQL Server SQL Server 2019 Si esa es la versión Que tú usas ¿No? Entonces Ya con esos dos Que los sepas Dominar bien Ya con eso Ya vas a tener La confianza De aprender Análisis de datos De meterte Machine Learning Porque para allá van ¿No? Y vas a poder Este Sentirte más Ya no te vas a perder Cuando empieces a ver Este Pandas ¿No? Ok Entonces Que es la librería Para manejar Los Data Frames En Python ¿No? Entonces Que si sigues ejemplos Y copiando modelos No hay problema Pero Va a llegar el momento En el que te van a pedir Que lo modifiques O que hagas uno Y ahí sí Ahí sí ¿No? O que hagas O Dios te libre Y te pongan a hacer Algo que nosotros Llamamos ETL Que es uno de los Trabajos más difíciles Yo hago eso Es extraer Transformar Y cargar ¿Qué pasa cuando Tienes un montón De diferentes bases De datos Y te pide el jefe Que jales Bases de datos De diferentes servidores De diferentes tecnologías Y los metas En una sola base De datos Entonces digamos Que tienes una base De datos En Oracle Tienes otra base De datos En SQL Server Tienes una base De datos En IBM DB2 Tienes una cosa Anciana Que está en un IBM AS400 De hace 40 años ¿No? Entonces te dicen ¿Sabes qué? Nosotros tenemos Estos datos Y los queremos Entrar en una sola Base de datos Para quitarnos Todo lo viejo Y poner eso En la nube De Azure De Microsoft Digamos ¿No? Entonces Ahí está la cosa Pues Pero ya Eso de ETL Ya implica Extraer datos De todas esas Fuentes de datos Transformarlas Tal vez con Pandas O con alguna herramienta De ETL Como Informática Power Center O la misma De Microsoft Que es Microsoft SQL Server Integration Services ¿La conoces? No todavía No he llegado Bueno Para que puedas Entrarle A lo pesado De todo eso Es como si Estuvieras en League of Legends Y dices Ay güey O sea Tienes que Hacer el grinding Güey ¿No? O sea ¿Sabes qué? Jugando un chingo Igual y si aprendes Por tu cuenta Pero yo creo que va a ser Más rápido Ahorita la página web Y ver qué build Quieres hacer para el mono Güey ¿No? Y hasta ver en qué orden Compran las cosas Etcétera O sea O sea Si O sea Si puedes aprender Por ti mismo Haciendo ejercicios O en el trabajo Pero yo creo que es más rápido Y mejor ya ver Alguien que ya lo masticó Y que te lo va a entregar En bandeja de plata ¿No? Entonces Esa es mi recomendación ¿Por qué? Porque yo he buscado En YouTube Y si hay muchas cosas gratis Pero son puros tutoriales Este Y yo creo que Bueno No Yo no gano nada Pero yo creo que Los cursos comprados Como que ya están ordenados Ya tienen una secuencia ¿No? Y Y pues ya están así En YouTube Para mí es difícil Luego encontrar Encuentro tutoriales Pero Este Cursos Cursos así Pues no Pero está gratis ¿No? Entonces Pues ahí depende ¿No? Igual tú si encuentras algo ahí ¿No? Entonces Pero es mi recomendación Antes de quererte meter así de lleno A lo pesado Porque así está pesado ¿Sabes qué? Mejor olvídate de eso ahorita Y enfócate en dominar lo básico ¿No? Es SQL básico O sea SQL estándar Digamos Y un curso de tu base de datos Y esa es mi recomendación ¿No? Pero bueno Pues ya Yo creo que con Con eso que Que hablamos Yo creo que ya tienes Para hacer tu entrevista No sé No sé Pues aprendí Mágen No sé En la una o dos horas Que llevamos En lo que He estudiado durante Cuatro o cinco meses Para serte sincero ¿En serio? Oh Dios Sí pues porque Como te digo O sea Pues todos los cursos Están enfocados Siempre como a Yo hice digamos Un curso de Google De data analytics Ajá Bueno la verdad Te da un Como un overview Bastante grande eso Pero pues son ejercicios Muy fáciles Sencillos Sí es que Sí Sí es que Académicamente O sea Es que Enseñar y hacer No es lo mismo Exactamente Ahí está el problema Entonces Y yo ya Yo ya Yo vivo de pelear En esta madre Entonces No vivo de enseñarlo Pues ¿No? Pero sí he visto Que muchos No eres el único Todos los que he visto Este Están así como que Como que Verdes Así feo Pero no porque No estudien O sea Sí le meten ganas Y todo Pero yo creo que Los planes de estudio Como que les están Vendiendo una idea Que no Y sí Sí no O sea Nomás no Entonces No sé Igual hasta yo me voy A aventar a hacer cursos Porque sí veo que Hay una necesidad Entonces Grande ¿No? Muchísimas gracias La verdad No sé cómo agradecerte Algún día Ciudad de México Ah pues fácil Me puedes A ver Te aprovechas Sí pues si quieres Pero si quieres Agradecerme De veras Cuando Te desarrolles más Trabaja de esto Y cuando haya alguien Que te pida ayuda Ayuda a ese güey ¿No? Totalmente acuerdo Sí así Yo creo que Eres la primera persona He escrito mucho No sé Lo mismo que hice contigo Buscar Le gusta Lo por el que A ver si alguien Me daba la mano Porque estaba desesperado Y pues me sentía muy Sí No me gusta No te preocupes Yo estoy Si te fijas Yo estoy en un Constante estado De ser novato Estoy con una listota De cursos Por ver Que parece Mi batlo de Steam O sea Tengo un montón De cursos comprados Que ni he visto Por el tiempo ¿No? Pero sí Este Y no Ese sentimiento De que te sientes así Como frustrado Así ignorante Todo eso Este No se te va a quitar Yo todavía sigo ahí ¿No? Pero lo importante No es Nada más sentirse así Es reconocer ¿Sabes qué? Tengo un problema ¿Qué puedo hacer Para resolverlo? En mi caso Comprar cursos Y estudiar Ni modo Tengo este Como ¿Qué? Ya voy para 15 años En este business Y sigo estudiando todavía Entonces no Yo ya asumí Que no voy a dejar De estar estudiando No voy a llegar A ese punto De que Ah ya soy un experto Pues no Entonces este Y es de estar con cursos Porque quieras o no Aunque cuestan dinero El curso te ahorra Mucho tiempo O sea Te pone más rápido En ese punto De que ya sabes Hacer algo ¿No? Entonces yo no sabía Python hasta hace Como dos meses Y ahorita ya Le muevo al pandas Ya hago este Este modelos De regresión ¿No? Ya hago transformaciones De data frames En pandas Ya hago ¿Sabes hacer Unit testing en pandas? No Ay güey No O sea que haces código Y ya le rezas A la virgen María Para que no falle No pues la verdad O sea yo El modelo de regresión Fue YouTube Mirando acá Estudiando Sí, sí, sí Haciendo acá Y así sencillamente Porque pues Sí pero no haces Pruebas unitarias Para ver si efectivamente La función va a funcionar Siempre ¿No? No, no Ya estoy No La verdad ¿Haces clases en Python? ¿Objetos? ¿Clases? O sea ¿Programación Unitada a objetos? Sí Orientada a objetos Pero en Python Estoy muy crudo O sea como te digo Me he enfocado Es netamente O sea igual que en SQL O sea te enseñaron Lo mínimo para hacer El ejercicio académico Y órale Exactamente Ah, sí Lo que me he puesto a hacer Es desarrollar ejercicios En HackerRank O Leadcode Y ya Porque pues No digo que no existan Los recursos No, las páginas No, las páginas más bien Pero no es como Bueno, mira Tengo Sí, eso no es para aprender Que es como lo que verdaderamente Uno necesita Entonces Mira, uno Un curso de Python Que yo ya me eché Que fue el que usé Para aprender Python Y ese sí te lo puedo recomendar Porque ya me lo eché 100% Como dos veces lo vi Es este Que te voy a mostrar Este que se llama Es de un chavo Que se llama Neon No sé qué No me acuerdo Este Este se llama Complete Python Developer En 2022 Cero tu mastery Este curso Ya lo chequé todo Este Los primeros capítulos Son La sintaxis ¿No? Python básico Python básico 2 Mira, te voy a mostrar Más o menos Qué trae ¿No? Pero por ejemplo Las funciones de rango Enumerar Los ciclos ¿No? O sea, lo básico ¿No? Te trae ejercicio ¿Sí sabes qué son Los parámetros Arcs Y keyword Arcs ¿No? Cuando tú creas Una Cuando creas una función Digamos una función Que va a sumar dos números ¿Cómo le haces? ¿No? O sea, define la función El nombre de la función Digamos que se llama suma Abres paréntesis Y pones nada más Dos variables ¿No? Para los dos Los dos parámetros de entrada ¿No? Y ya Ah ¿Qué tal? Ok, ahora hazme una función Que sume n número De parámetros Entonces para eso te sirve En vez de poner El nombre de un parámetro En particular O dos o tres ¿No? ¿Qué tal si quiero sumar Tres números en esa función? O cuatro O cinco O diez O veinte ¿No? Y simplemente los separo Por comas A la hora De llamar la función Pero bueno Voy a tener que definir Una función Cuando sean dos Otra función Cuando sean tres Y así No Eso no ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues sumar los argumentos Si en vez de eso Tú pones asterisco Y un nombre En este caso La nomenclatura Es arg De argumentos Esto le dice a Python Que está esperando O una lista O valores separados Por comas O una lista de argumentos Separados por comas N número ¿No? Entonces tú puedes hacer Tu función de suma Y le puedes pasar Uno coma tres Coma ocho punto dos Coma diez Así Hasta que te canses ¿No? Y ya Y mandas a llamar la función Y se ejecuta Y eso Y esa Y esos parámetros Que le mandaste Los va a encapsular Python En una lista Que puedes recorrer En un for O en un while loop Es un tema interesante Que no mucha gente usa Y keyword arguments No No porque es básico Pero no sé por qué No lo enseñan En las escuelas Yo Me he encontrado Con mucha flota Que dice saber Python Y no saben usar ese Entonces este Y eso es sintaxis Eso es básico Y eso ni siquiera Es avanzado Eso es básico Eso es basics ¿No? De ahí Programación orientada A objetos ¿No? Y ahí te meten Por ejemplo Esto es básico Es Si sabes que son Class methods Y static methods En Python ¿Sí? Ah bueno Pero la diferencia Y cómo se usan Y eso Todavía no Tanto ¿Verdad? Y casos de uso Obviamente Porque una cosa Es saber usarlo Y otra cosa Es saber cuándo Y para En qué casos Los voy a utilizar ¿No? Entonces todo esto Lo toca este señor Está muy bien Te recomiendo Este curso en particular Si es que lo Lo compras Este Los precios En esta cosa Son muy caros ahorita Pero a cada rato Meten Como a las dos semanas Meten descuentos De 90% Entonces yo compro Estos cursos Cuando me ponen El descuento Y cuesta como 149 pesos mexicanos O 190 pesos mexicanos Un cursito ¿No? O sea Le bajan El 90% ¿No? Y es cuando Yo compro Los cursos O sea Este dice 1000 pesos mexicanos Realmente cuesta 199 pesos Luego O 170 pesos Algo así ¿No? Cuando hay descuento Entonces Esos son los momentos En los que yo compro Y ponen descuentos A cada rato Como cada dos semanas Y ya ponen Como dos días O dos, tres días De descuento ¿No? Y ya lo compras En ese momento ¿No? Este Y ese Ese ya me lo eché Ese es el bueno ¿No? Este Y Este Dominar Python Te va a ayudar Un buen Porque te va a abrir La puerta A que domines Pandas Que es lo que vas a utilizar Para modelar Tus Tus modelos de datos ¿No? Y algo más importante Transformar los datos ¿Qué pasa cuando tienes Un montón de fuentes De datos Y necesitas meterlos En una sola tabla? ¿No? Entonces cargas Diferentes DataFrames Los Transformas En un solo DataFrame ¿No? Y ese DataFrame Ya lo utilizas para Cargar todo En una sola tabla ¿No? Y eso Como es un DataFrame Lo puedes ejecutar Cada vez que quieras Jalar datos De esas diferentes Fuentes de datos ¿No? Y ahí Obviamente en Pandas Tú puedes transformar Ok Digamos que en Oracle No hay tipo Money Entonces ¿Cómo le hago? Ah ok Entonces voy a tener que jalar Este decimal Lo convierto a Lo redondeo A dos decimales Este ¿No? Y eso es una transformación Que puedes meter Para convertir De Oracle decimal A Money En SQL Server ¿No? O que tal si te dan Archivos separados Por comas Puro texto ¿No? Entonces ahí Está la cosa Pues Entonces Pero todos esos temas Ni te preocupes ahorita Consíguete El de SQL básico El de SQL Server Y uno de De Python básico Porque si te fijas Mira todo lo que este De Python básico Según trae Funciones avanzadas En Python Todo esto es Sintaxis Sintaxis ¿Si sabes que son Generadores en Python? No ¿Sabes hacer este Try catch en Python? No Si lo he escuchado ¿Si? Ok Pero no lo has usado Todavía ¿Módulos en Python Sabes hacer? O sea ¿Los imports? ¿Eso si? O sea No usarlos O sea Crearte un módulo Ah no Crearlo Ah Ahí está la cosa O sea importarlo Si cualquiera Pero ¿Cómo lo creas? Ah pues aquí Te enseñan cómo Hacer debugging en Python Crear archivos en Python Yo creo que sí ¿No? Eso es más o menos fácil Sí Expresiones regulares en Python Para hacer búsquedas De texto complejas ¿No? Todavía no Regex Y la regex Ándale La regex ¿No? Este Pruebas unitaria Pruebas en Python Automatizadas Todavía no ¿Verdad? Y ahí acaba Aquí es donde acaba En sección 15 La sintaxis Y lo que sigue Es como que dice Un overview De qué carrera Quieres hacer Puedes hacer este Scripting Puedes hacer scripts En Python Para modificar archivos Hacer programas Que Que hagan cosas con archivos Por ejemplo ¿No? O hagan scripting Aquí hacen varios ejemplos ¿No? Puedes manipular imágenes En Python Puedes Este Convertir Transformar imágenes Puedes convertir PDFs Hacer reportes En PDF Poner marcas de agua Mandar correos En Python Hay un montón Eso es scripting Puedes hacer Recolección de datos De páginas web En Python O sea Lo que es este Scraping También ahí te enseña Cómo hacerlo Cómo hacer desarrollo web En Python Cómo hacer pruebas Automatizadas En Python Que es básicamente Aquí lo que te ponen es Que con Python Puedes abrir Una Un Chrome Una ventana de Chrome Y puedes ordenar a Python Que pruebe cosas De una página web O sea Que simule ser un usuario Pero con la diferencia De que es un programa Y que lo hace Miles de veces Más rápido que tú ¿No? Y lo que a ti te interesaría Creo que sería Machine Learning Y Data Science Porque aquí es donde Está lo de los modelos ¿No? Está lo de los modelos De datos Para Machine Learning Y Data Science Que es lo más difícil Por eso te digo Que Y yo medio Le entendí Porque yo tengo Las bases Pero Este Si yo Yo creo que Necesitas primero Echarte ese De SQL Y el otro De SQL Para que Estés así Como que agarrando Más confianza Pues Porque Machine Learning Es el tema Más difícil Que vi ¿No? Este Sí Sí Me gusta Pero bueno Sí 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 Pero bueno Ya Pues ya no te quito Más tiempo Entonces yo creo Entonces No a ti No tengo palabras Nuevamente Espero algún día Pues si puedo Llegar a trabajar Como un colega tuyo Pues mucho más adelante Pues sí Si quieres Mándame un currículum Porque mi empresa Me anda preguntando Todo el tiempo Que si Este Pues si quieres Mándame un currículum Tuyo al correo Porque ahorita Andamos buscando Gente de ETL Y de De bases de datos Más que nada ¿No? Entonces Este Y sí Mi currículum Está en el link Ahí No sé si Pues cuando busques Te puedes echar una Ándale O sea ¿Está el Documento de Word O algo así? ¿O es? Ah no No, no La verdad no soy Si quieres Ya te lo Pues ahí cuando tengas chance Consíguete uno en Word O en PDF Y me lo mandas a mi correo ¿Va? Dale No hay problema Sí porque Porque Los reclutadores de la empresa Son así como de mandar Mándame un correo Un PDF Ya ¿No? Este Pero no hay problema Entonces Lo voy a checar en LinkedIn Pero sí te recomiendo Que cuando puedas Ahí Me mandes un currículum Y ya yo te Este Te propongo Porque a cada rato Andan Este Buscando gente ¿No? Y este Y aunque el trabajo Es difícil Pues ahí estoy yo ¿No? Pues sí No los voy a dejar Morir solos Pues sí Entonces Este Sí No te preocupes No te preocupes No te preocupes No hay pedo Ahí este Muchísimas gracias Sí Sale Ahí que te vaya bien En tu subida Challenger No tengo tiempo Para eso No Yo sí Yo sí Bueno no League of Legends Pero ando Ahorita Ahorita jugando Ahorita jugando juegos En VR Porque me compré Un casco de VR Y ahí estoy en el VR Sale 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 Pues te cuidas Muchísimas gracias Que tengas un muy buen día Hasta luego Sí Hasta luego Te cuidas ¡Gracias!